Desde el inicio estamos diciendo que cada quien vive su sexualidad diferente y ahorita estábamos platicando de Mariana y yo de que oye, ¿cómo te puede con el mambo, por ejemplo? Ajá. No, o sea, al menos yo soy mucho más sensible y Mariana me decía lo mismo. Yo también soy muy sensible. Y no nos funcionó directamente, pero me dice Mariana, güey, pues encima la ropa, dije, wow, nunca se me ha ocurrido. Claro, o sea, tú puedes buscar tu manera de que te funcionen las cosas, o sea, yo también soy muy sensible, dije, esto directo a lo mejor no me funciona, pero por encima me jaló con madre, güey, entonces no hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo mientras no te haga daño, está bien. Por eso es importante la autoexploración, todo el pinche tiempo, todo el pinche tiempo, no se frustren, no se agüiten si a ustedes no les funciona lo que a ella le funciona o lo que a mí me funciona, porque somos bien diferentes. Todos somos diferentes. La Netflix. Y no pasa nada. Mito, que solo con penetración llegas a venirte. Súper mito. Mega mito. Ajá, mucha gente sí tienta eso de que es que solamente se puede por penetración y así, nada que ver. De hecho, no sé si hay algún estudio, me voy a atrever a decirlo, estoy casi segura que la mayoría de las mujeres, güey, se pueden venir sin penetración, o sea, en un gran porcentaje, mucho más alto que con penetración. No sé qué pedo con las demás mujeres, pero yo en lo personal me gusta más sin penetración. A mí también. A mí también, güey, y la neta, hay gente que, por ejemplo, también le funciona la combinación. Eso también lo he intentado, él también está bien chido. Pregunta, no sé cómo masturbarme. Otra vez, no hay un método correcto para masturbarse. Entonces, explórate, güey, tóquete, ve qué pedo. Experimenta. Experimenta. Búsquete con diferentes juguetes si no quieres comprar juguetes con tus propias manos. Diferentes movimientos, diferentes sacamientos, pero, como dice Lucio, de una manera correcta o incorrecta de hacerlo, mientras tú te vayas sintiendo y vayas viendo qué te gusta, qué no te gusta y vayas explorando. Y lo estás disfrutando y listo. Es cierto que de tanto masturbarse te quedas ciego. Sí, güey, se te empiezan a caer los brazos uno por uno, luego las piernas. No, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo chingados? Güey, en el drama que me pusieron esa como tres veces, o sea, no sé dónde les dijeron esa mentirota. Pero es que esas mamás se las dicen para asustarlos, güey. Güey, yo me acuerdo, Mariana, que mis papás me torcieron, que estaba ya también explorando, güey, y me dieron un libro. Ahorita tuve así un flashback, güey. Tenía 14 años sin acordarme de eso o más, güey. Un libro así de que, algo así como, cómo dejar de masturbarse para no pecar o para no, una mamada para no poner triste a Jesús. Sí, te lo juro, pero ya no decía algo así, güey, pero era así. O sea, el objetivo del libro era hacerte sentir mal y como que si te masturbabas se iba a volver una adicción, que puede volverse una adicción. Sí, puede pasar, claro, como todas las cosas. Exacto, como cualquier cosa, como tomar agua, güey. Pero ese libro estaba enfocado obviamente para adolescentes para que no se tocaran, que porque pues solamente es pecado y es caer como en un trip. Güey, qué triste es, una necesidad humana, o sea. Sí, güey. Pero por eso es que nos dicen estas pendejadas, güey. Ajá. Y muchas veces no es nada más la religión, güey. Simplemente el hecho de que casi no se habla de la masturbación femenina o así, como que dices, ay, güey, casi no se habla de esto. Seguramente está mal, ¿no? Y empiezas a sentir culpa también. Oye, me estaban preguntando, para terminar, que más o menos cuánto cuestan los juguetes. Los juguetes, los juguetes, los juguetes. Miren, ahorita estamos viendo la página, aquí es, no se ve mucho, pero aquí está. Y por ejemplo, si se meten a platanomelon.mx, aquí van a ver. Y de hecho hay unos en promoción. No, tienen muchos, yo tengo ese. ¿El Lucas? Pues este, güey. No, 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 este. El Neo Plus está. Y está chido, está en descuento. Está en descuento, está súper accesible, cuesta 6.29, güey, y está. ¿Como 30 dólares? Sí. La verdad es que, de todos los precios, este por ejemplo, el Mambo, también lo vi que estaba en promoción, 1.300, bueno, 1.400 de 2.000 pesos. Este, la neta, yo he visto que un chingo de gente lo compra bien cabrón. Es lo que a ustedes les lata más. Lean, lean, vienen los reviews. Sí, platanomelon tiene un chorro de información. De que cómo lo puedes usar, si se puede poner en el agua, cómo se carga. Vea, por ejemplo, aquí viene de que la estimulación interna, el nivel, sumergible, batería recargable, tacto de cera, silencioso. Que es otra cosa que a lo mejor les puede como preocupar si no viven solos, solas o de que, güey, es silencioso, me comía ahí. A mí también me preocupaba eso y conozco mucha gente que también, de que, güey, es que se va a escuchar. Pero, pues, vieron, este lo prendimos ahorita y no sonó, casi creo que no va a sonar. Y está padre porque te viene de que la bolsita, y te viene adentro un papelito con información. Y ahí la vas a tener, de cada juguete. Vienen como en estos empaques que están súper discretos. Y vienen hasta con su cargadorcito, vienen con su bolsita para que lo guarden. Y vienen incluso con instructivo y todo el pedo. Sí, eso está bien, tú, la neta. No hay pierde. Y si tienen dudas o pierde, la neta, todas las páginas, y hay muchísimas páginas con información para el uso, para dudas, para mitos, así como lo estamos platicando ahorita. Es más, muchos de ellos vienen incluso con control remoto, que puede estar interesante y divertido. Esperaría un padre que empareja o sola, así. Y yo así, o sola. Sí, nunca se mueve. En este momento yo traigo algo puesto y Mariana tiene el control ahí. Oye, voy directo a Hollywood. Mucha actuación. 10 de 10. Pues bueno, espero les haya gustado el video. Mariana, ¿le divertiste? Mucho. Con actuación. Con todas las restas, discaptación, top. Arriba del sexo. Les mandamos un beso. Muchas gracias por ver el video. Denos polo en todos lados, a Mariana como mística y nojosa. Mística y nojosa, sí. En todos lados. Y a mí como a Lucio K. Es un poco más complicado, pero a Lucio K. A Lucio K. Ahí nos siguen. Sores. Bye.